Vamos a ganar la vida ofrendando el corazón Vamos a curar heridas con la fuerza del amor Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Memoria de los patios, gloria de la vida para el campeón Vuelve en el paraíso donde madura es con la mi amor La pobrecita, la pobrecita, la pobrecita, la pobrecita La pobrecita, la pobrecita, la pobrecita, la pobrecita ¿A dónde se caen las almas? La pobrecita, la pobrecita, la pobrecita, la pobrecita Soy santiagueño, soy chacarera Tu amuelco y tuyo cantor nacido desde la tierra La pobrecita, la pobrecita, la pobrecita, la pobrecita La pobrecita, la pobrecita, la pobrecita, la pobrecita